Cuando Demarchi plantea la alternativa, metro, tranvía o escuelas, pregunto, ¿Luján necesita escuelas? Mirá, Luján necesita escuelas. Una se viene pidiendo del año 2019, que nosotros hicimos la relocalización del Bajo Luján, se construyeron 11 barrios, y se viene pidiendo una escuela primaria y secundaria, se puso en el presupuesto, se previó el terreno, el terreno está ubicado al lado del barrio Olivero, en la calle Bombero Cruceño, y esa escuela está pendiente. Hay escuelas que tienen múltiples problemas, pero yo no lo hago como chicana o aprovechando ahora que están las cámaras, entonces le meto el dedo en algo que molesta. Es un problema las escuelas, y también en la universidad, yo doy clase en la universidad y nos ponen bancos en el medio del curso y no se puede dictar clase. Hace falta más infraestructura. Cualquiera que lleva a su hijo a una escuela pública lo ve y cualquiera que es docente lo sabe. Esteban, pero lo pusieron en el presupuesto municipal. No, en el presupuesto provincial varias veces quedó trunco. Te doy una puntual con nombre del apellido. No, digo porque justamente Esteban Ato también se jacta de que faltan escuelas en Maipú y él dice, nosotros avanzamos y hicimos una. Permitime que te lo ponga así. Luján en el último censo aumentó un 50% de la población y casi duplicó la cantidad de casas. Sin lugar a discusión, hay más chicos que necesitan ir a las escuelas. Bueno, hay que poner más cosas. Pero eso está medido. Estamos en una discusión poblacional, demográfica. No, pero está, fíjate, ha crecido mucho Pedriel, vertiente del Pedemonte, Agrelo, Las Compuertas. Hoy hay una necesidad de escuela. Después hay problemas puntuales. Ahora se rompió la máquina que tienen para calefaccionar allá en Potrerillo. Pero bueno, no hay problemas puntuales. Si no, uno hace una historia de una falla y puede pasar. Lo que sea, hay más gente en Luján. Luján ha crecido. Las escuelas quedan chicas. Quedaban chicas un tiempo atrás. Después la conectividad para llegar a las escuelas es complicada. Entonces, acercarle la oferta al chico es mejor. Mira, hace muchos años atrás se estudiaba un modelo en el que el niño que camina más de 10 cuadras para llegar a la escuela probablemente falte. 10 cuadras caminando. Yo tengo que subir chicos y tener los 16 kilómetros arriba de un micro para poder ir a la escuela. Chicos que vienen en el Carrizal y quieren ir a Huarteche. A la escuela Jaureche, por ejemplo. O sea, ¿falta una escuela en el Carrizal? Faltan escuelas secundarias, faltan escuelas técnicas, faltan escuelas primarias. Voy un segundo a conectividad. Creo que quedó pendiendo una pregunta de Rossi, pero ya que estoy, voy a hacer conectividad. Y a transporte en general, ¿qué opina de la gestión MEMA, que es precisamente su rival? En lo personal, yo tengo una muy buena relación con él. Se han logrado, maneja más que el transporte, pero particularmente en el transporte, se ha logrado dar una batalla cultural de imponer el transporte público como una propuesta. Ahora se quieren integrar las bicicletas. Después mucha gente reclama la ciclovía, la ciclovía, pero van el auto a todos lados. Sí, necesitamos más transporte público, sobre todo en Luján. Después hay problemas puntuales de recorridos, de combinaciones que nosotros lo hemos ido supliendo con una inversión fuerte en lo que es parada de colectivos, parada de colectivos seguras. O sea, ha tenido que poner plata a Luján para que mejore ese sistema. Hay que acompañar. Si no, es como que le quiero... Pero ha puesto plata a Luján para que mejore ese sistema. No en el sistema directamente, sino en lo complementario, que son parada de colectivos y otras cuestiones. Pero nada va a suceder de manera mágica, nada se va a construir si el de enfrente es el enemigo, porque aparte esto da vuelta. Mirá, hoy están todos separados, mañana están todos juntos. Entonces uno tiene que ser muy consciente de lo que dice, cómo lo dice, cómo lo hace. Además, yo no tengo ninguna intención de perpetuarme en cargos públicos. Entonces yo mañana vuelvo a Luján y yo soy ingeniero civil y tranquilamente puedo estar nuevamente involucrado desde otro rincón. Entonces uno tiene que ser, como mínimo, respetuoso y educado. Esteban, pensaba en eso que planteabas. Decís, Luján creció demográficamente, se necesitan más escuelas, se puso una escuela en el presupuesto y quedó trunco. ¿Cuánta insistencia hubo de Luján con la Dirección General de Escuelas o con infraestructura escolar para decir, bueno, es urgente, necesitamos cinco escuelas, siete escuelas? No sé. Se hacen los reclamos, se lleva la discusión a la legislatura. Pero que no se los escucha. Termina, por eso te decía al principio, que al no tener una voz en el Ejecutivo donde se hacen las decisiones del día a día, operativa, donde se corta la torta, te relega tener que hacer el trabajo de hormiga en la legislatura, ir, contar los votos, que si no me das esto, no te doy esto otro. Termina siendo tan desgastante. Lo que me estás diciendo es que si no tienen un gobernador lujánino no van a tener esas escuelas. No, lo que yo digo es que un gobierno que tenga una mirada federal incluye todas las voces. Este gobierno no tiene una mirada federal. En cuanto a la participación de distintas voces políticas, lo decían ustedes... No, no, pero federal implica territorio. Este gobierno tiene una mirada centrada y que aleja o relega a los departamentos más alejados. Yo te voy a hablar estrictamente de lo de Luján. Nosotros hay problemáticas que no las puede resolver el municipio porque no son de su propia gestión, que son, por ejemplo, los caminos de vialidad provincial y hay una gran problemática. También se hacen cosas, se está haciendo el Roto 82, pero vos tenés una demanda de conectividad que no está resuelta. Esteban, nos quedan poquitos minutos. Parece onda ping-pong, así tratamos de sacar lo máximo posible. Sí, señor. Pablo. ¿Sintió el cambio de la ruptura en cuanto a la gestión? ¿Se rompió algo ahí con la provincia? ¿Ya se sintió esa ruptura política en la gestión? ¿Provincia, municipio? No, mira, además que Sebastián es una persona con muy buenos modales y valores, que tiene una relación personal excelente con el gobernador, yo te lo decía, uno tiene que ser coherente, respetuoso, educado. No tenemos ningún problema de gestión en el día a día y hacerlo sería ir en contra de los vecinos. Así que lo último que nos permitimos hacer. ¿De parte de ellos tampoco, entonces? No, tampoco, no. La relación es muy buena. Justamente eso, usted quiere ser intendente y usted quiere que Demarque sea gobernador. ¿Cómo imagina la relación de un Demarque gobernador con las intendencias? ¿Igual a la que tiene Cambia Mendoza con los intendentes hoy? ¿Igual a la que tiene Suárez con los intendentes hoy? Mi experiencia es que él es una persona de muy buenos modales, de ideas muy claras y muy directo y franco, así que me imagino una muy buena relación. Rosy. Pensaba en eso, en esa hipótesis que plantea Julián. Supongamos que Demarque es el próximo gobernador y supongamos que los números de alguna manera se modifiquen, digo, de las últimas elecciones. Tal vez no tenga la misma fuerza que podría tener en la legislatura. ¿Cómo se gobierna con muchos intendentes de otras fuerzas, con muchos legisladores de otras fuerzas? Digo, con quizá una legislatura más apretada y con menos intendentes de la propia fuerza. Tal vez yo cometo el error de ser optimista, pero una legislatura con múltiples miradas va a trabajar para que los problemas se resuelvan de verdad y no para quedar bien con tres o cuatro. Que eso es un problema que tiene Mendoza, la Argentina. Terminamos teniendo el amiguismo del único beneficiado. Me parece que cuando hay múltiples miradas se resuelven los problemas principales y los más importantes primero. Recién cuando hablaba del crecimiento demográfico, poblacional, había un reclamo pendiente que lo volvió a poner en la mesa a Bragañolo, de hecho, no se lo van a sostener, el tema por más coparticipación. Hubo una respuesta, pero un poco tímida, del gobierno. ¿Cómo viene eso? Mirá, esto lo venimos reclamando hace rato. Surge de dos hitos. Uno es el fallo con sentencia firme del 2011, donde se cambia el límite con Maipú y Luján de calle Terrada acá de Vieites y el otro es el 2018-2017, que es la sentencia firme de todo lo que es la zona del Pedemonte. Eso a nosotros nos anexa territorio, nos anexa población y hay que redefinir la copa. Pero a su vez, la actualización de los valores de cantidad de habitantes y aportes en términos de impuesto inmobiliario, impuesto automotor, que es lo que ATM después redistribuye, a nosotros nos corresponde un valor mayor. Que bueno, el censo se atrasó por la pandemia, cuestión que no es culpa de nadie, sucedió. Y nosotros tenemos la expectativa de que la próxima redistribución se haga y bueno, y punto y aparte, terminar con eso, que nos den lo que corresponde y seguir. O sea, no saben exactamente cuánto les corresponderá porque depende de lo que diga el censo. Claro, la parte importante es que es una distribución sobre todos los municipios de Mendoza y después se hace un ajuste por algunas variables de población. Entonces, yo te podría decir que nosotros pasaríamos de seis monedas a ocho monedas, puntos porcentuales de la distribución total. Bien, ese es más o menos el cálculo que creen que se va a dar, de seis a ocho. Recién dijo a quién votó, a quién no votó. Hoy cierran las alianzas. Parece que la Unión Mendocina no tendría por ahora. Yo me rehuso a creer eso. Bueno, dicen que tenés mejor información vos que yo, Antonio. No, tal vez yo lo que tengo no sea finalmente el dato que se dé en la realidad. ¿Burrich o la reta? ¿Solamente esos dos tengo como opción? Por ahora sí. Con menos cocheo, más natural, me gusta la reta. Un tipo de diálogo. Bien. ¿Y si le abro a todas las opciones posibles? Algo que esté, una propuesta de Juntos por el Cambio, pero que sea una propuesta real. No lo que ya vivimos en la época anterior, donde terminó siendo un conflicto de egos, de partes, donde uno decía blanco y el otro día le golpeaba la puerta de la Casa Rosada y le decía negro. Miembros de la política de todos los espacios y no fuimos para ningún lado. O sea, ¿es crítico de la gestión de Macri? No crítico de la gestión de Macri, crítico del resultado final producto de los egos. A mí, si hay algo que... Perdón, yo no quiero ser vulgar. Si hay algo que me jode, es que la gente se ponga antes que los problemas. Yo soy un empleado del vecino de Luján. Suena medio impostado. Yo soy un empleado, a mí me pagan el sueldo. Yo tengo que trabajar para ello. No, para el ego mío, a ver si quedo más canchero o menos canchero, con quién me peleo, con quién me arreglo. Si no, para eso está intratable, es que vayan, que hagan un show y que sean todos famosos. Pero me parece que no va por ahí. Que vengan acá. Bueno, también pueden venir acá, pero... Mándalos para acá. Bueno, entonces la reta, antes que Bullrich, con menos cocheo, dice. Tiene que ser más natural. Los políticos no pueden parecer actores. Tiene que ser personas. Si no, la gente percibe inmediatamente que le están vendiendo un buzón. Bien. ¿Vio mucho de eso en la última elección? En todo el tiempo se ve eso. Gracias, Esteban, por haber venido. A ustedes por la invitación. Esteban Aracino, el intendente más votado del Gran Mendoza y uno de los más votados en estas elecciones que pasaron. Buscábamos también otros nombres que seguramente van a venir en los próximos días.